Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor. Con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame amagudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Regálanos, oh Divino Espíritu, tus dones, el don de ciencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de inteligencia, el don de piedad, el don de sabiduría, y santo temor de Dios. Amén. Oremos con el Salmo 1. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón, y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Hoy el Salmo 1 nos recuerda que hay dos caminos. El camino de la justicia, el camino de la impiedad. El camino del que es justo será recompensado, será un camino dichoso, un camino feliz. No así los impíos, no así. Es el segundo camino. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El justo va protegido por Dios. El impío va sin la protección. No que Dios lo vaya a castigar, no que de Dios salga algo malo, porque si hay algo que Dios no puede dejar de hacer, es amarnos y darnos bondad. Pero el que toma el camino de la izquierda, el camino torcido, lo que hace es renunciar a la protección de Dios. Sintámonos dichosos, bendecidos, porque tenemos la protección, porque tenemos la gracia de Dios. Esa es la gran diferencia entre el que tiene fe y el que no tiene fe, entre el que decide amar y servir a Dios y el que decide el camino del mal. Estar bendecido o no estar bendecido. Estar protegido por Dios o perderse esa gracia de la protección. Tú y yo decidimos. No seamos necios. No seamos torpes en la vida. ¿Cómo vamos a andar desafiando la vida tan dura que es? Y sin la protección de Dios, sin la mano de Dios, sin el auxilio de su amor. Muy dura la vida, sí. Y por eso encuentra una gente por el mundo que ya no le encuentra sentido a nada. Que quieren quitarse la vida porque no tienen la protección de Dios, porque no sienten el amor de Dios. Pero tú y yo, de maravilla, tú y yo tenemos todo dado para desafiar las situaciones más adversas de la vida y salir victoriosos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Hoy te animo a sentirte bendecido, dichoso, el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Porque serás como un árbol plantado al borde de la sequía. Darás fruto en su sazón. Darás fruto. Serás bueno. Todo te irá bien. Esto es una promesa maravillosa. No te la puedes perder. Y vamos a compartir el Evangelio para este día. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y lanzó en su seno y gritó. Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora Él está aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi Padre. Pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas. No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero él le dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos cómo las riquezas de este mundo nos enseguecen. Cómo llenan el corazón, lo nublan, lo embotan y no nos dejan ver las realidades más evidentes de la vida. Oye, ¿a quién no se va a dar cuenta que todos los días a la puerta de su palacio hay un hombre que tiene hambre, que está llagado? ¿A quién puedo ayudar? Uno diría, imposible. Supongamos que no sale todos los días al portón, pero de vez en cuando sale a la ciudad. ¿Cómo no lo iba a ver? Hermanos, el exceso de cosas en nuestro corazón y no sólo la riqueza es lo material, sino aquello con lo que yo enriquezco mi corazón. Si lleno mi corazón de odio, rencor, resentimiento, eso no me deja ver al hermano necesitado, al Lázaro que me necesita. Pues esto le pasó a Riquepulón. Lleno su corazón de cosas de este mundo, de riquezas, de poder, no fue capaz de ver que ahí había un pobre, porque yo creo que ni mala intención, yo presumo que él era una buena persona, humanamente hablando. Él no decía ay mira ese ese tonto llagado que está en la puerta. No, no, nunca dijo nada malo, ni lo echó de la de la de su portada. No, no, porque yo pienso que no tenía mala intención, pero le faltó liberar su corazón y hacerle Dios su riqueza para ver con claridad. Cuando nuestro corazón está lleno de cosas, lleno de cosas, lleno de cosas de este mundo, no vemos a quién ayudar. Por eso es muy bonito en este tiempo de cuaresma, hacer ayuno. Cuando uno hace ayuno, el corazón se despeja, el cuerpo se despeja, la mente se abre y puedo ver y comprender y ver que hay gente a mi alrededor que me necesita, a quien puedo ayudar. Segundo, le dice Epulón al Padre Abraham, Padre Abraham, mira, deja que Lázaro vaya y le diga a mis hermanos entonces que se conviertan para que no vengan a este lugar de suplicio. Miren que rico era de un corazón bueno, pero un corazón nublado por falta de oración, por falta de la luz, de la palabra en su vida. Y el Padre Abraham le dice no, no, es que no se puede. ¿Y por qué? No, no, es que hay un abismo y además ellos ya tienen a los profetas, tienen la palabra de Dios, tienen las mismas oportunidades que tú tuviste y esto me suscita una reflexión para ti y para mí. Ya tenemos sacerdotes, religiosos, religiosas, ya tenemos la Sagrada Escritura en nuestra casa, muchas predicaciones disponibles en internet, ya tenemos. Entonces no se trata de que resucite un muerto porque un muerto resucitó hace dos mil años, resucitó Lázaro, resucitó Jesús de Nazaret, resucitó el hijo de la viuda, resucitó la niña del centurión y entonces seguimos sin creer. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que la conversión es una decisión personal, que Dios no me va a obligar con algo fantástico, con resucitar un muerto para que yo crea presionado por esa psicología de uy, resucitó un muerto. La conversión es una decisión muy, muy personal. Dios me la presenta, me la ofrece, pero como como dice una máxima de teología, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Van a seguir las cuaresmas año tras año y tú escuchando el evangelio, la oferta ahí, la oferta ahí, pero si tú no quieres convertirte, dejar tu pecado, Dios ahí te deja porque eres libre y no que te deje que diga no, yo ya no intento más con esta persona, sino que hasta ahí llega Dios, hasta ahí es el límite de Dios, tu libertad, porque ahí es que somos semejantes a Dios, si no seríamos como robots, como títeres a quien Dios manipula como se le antoja y no, Dios nos hizo como Él, con libertad, con inteligencia, con capacidad de razonar, medita esto y que no nos pase como a Rijo Epulón, tuvo todas las oportunidades de la vida, la ley, los profetas, pero no la usó, su corazón se nubló, no vio claro, se condenó. el que tenga oídos para oír, que oiga lo que nos dice el Señor hoy. La gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. El Espíritu Santo